El portal informativo de fundación para la promoción del altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hoy buen día, les salvo a su amigo Jesús, Arismendi Valdés, aquí en Anunciación TV. Como cada semana viajamos por la República Mexicana con líderes altruistas de las organizaciones de otros estados. Y hoy me da mucho gusto recibir a través del teléfono a Yolanda Eribez. Ella es presidenta de Aprender a Volar para Vivir Asociación Civil, una organización afiliada a la Junta de Asistencia Social Privada de estas tantas organizaciones que hemos entrevistado a lo largo de cuatro años, que se estableció un convenio de colaboración con todas las juntas de asistencia privada y bueno, de estas organizaciones que vienen trabajando, impulsando proyectos productivos y bueno, está en la línea telefónica Yolanda Eribez. ¿Cómo está Yolanda? Bienvenida, buen día. Buen día, señor Arismendi, qué gusto saludarlo de nuevo, un placer. Por acá, por Chihuahua, muy bonito el clima, muy bonito nuestro estado y aquí estamos a sus órdenes. Sí, por supuesto, el estado más grande y bueno, hemos tenido el gusto de estar por allá en estas bellezas que nos ha dado la naturaleza, las Barrancas del Cobre, el Lago de Arareco, Cril y bueno, le decía también en anteriores entrevistas que hemos tenido por radio esta maravillosa ciudad de Cuauhtémoc de donde son las manzanas tan ricas, ahí donde está la comunidad menonita y bueno, las pizzas tan ricas que son, las malteas de chocolate y bueno, es un encanto y un referente a hablar de Chihuahua y se lo digo esto porque nos encanta mucho este gran estado de cómo trabajan, de cómo están organizadas las organizaciones, los empresarios y bueno, pues nos gusta mucho esta labor que tienen ustedes en aprender a volar para vivir a asociación civil de este trabajo que están haciendo con estas mujeres con discapacidad intelectual y síndrome de Down. Pues platíquenos un poco de historia, Yolanda, por favor. Así es, así es, señora Inmendi. Bueno, ahorita que lo comenta al respecto, este, de la comunidad menonita, ¿verdad? Y la, y la, el grupo técnico que tenemos de, de, de Tarahumaras, este, precisamente, ¿no? Esto nos ha llevado, yo creo que al estado de Chihuahua a trabajar fuertemente en la organización de la sociedad civil en pro de los grupos vulnerables, este, y nos hemos unido precisamente a estas culturas, ¿verdad? Lo que es, lo que somos nosotros, la cultura menonita y la cultura tarahumara precisamente, pues, para reforzar y hacer mejor nuestro Chihuahua. Este, lo comento porque hemos tenido, tenemos, este, alumnas también, este, de Tarahumaras y, y tenemos, bueno, alumnas menonitas aún no lo hemos logrado, pero tratamos de que se haga un centro precisamente en Ciudad Cuauhtémoc. Este, platicando un poquito de la historia de nuestra asociación, ya va para diez años que nosotros, este, iniciamos esta asociación civil, constituida legalmente como Aprender a Volar para Vivir, precisamente enfocada a mujeres. ¿Por qué mujeres? Porque aunque haya tanta apertura y apoyo en el género, aún hay mucho, mucho tabú y mucho reprimimiento en, en, en el sexo femenino, ¿verdad? Aún se genera bastante violencia, que, que estamos trabajando también y todo México trabaja por liberar a la mujer en estos sentidos, ¿verdad? Que, que participe más en la cultura, en el arte, en, en incidencias públicas, en, en religión, etcétera. Es precisamente Aprender a Volar, nosotros trabajamos con grupos vulnerables de mujeres. ¿Por qué vulnerables? Porque nuestras señoritas padecen, tienen, este, lo que es la discapacidad, discapacidad intelectual. Hablando por discapacidad intelectual, síndrome Down, retraso mental, lesión cerebral leve, son señoritas que pueden ser autosuficientes, que pueden ser autosuficientes en su momento. Es un segmento que atendemos en la mujer, en donde salen de una escuela primaria regular, del grupo de USAER, apoyado por la Secretaría de Educación Pública, y nosotros entramos ya en esa, en esa área, señora Dismendi, a cubrir esa parte que estaba descuidada en la etapa de la edad y adolescencia, o etapa adolescente-juventud. En base a una educación integral, reforzando todo, todo esto para una vida diaria, para que sean más autosuficientes e independientes, porque un día como papás no vamos a estar. Entonces queremos que ellas aprendan a enfrentar el mundo, una vida real, pero para eso necesitan un desarrollo terapéutico, en base a ciertas clases que estamos dirigiendo aquí en esta asociación. Sí, sobre todo esa parte, ofrecer las herramientas a estas chicas con algún tipo de discapacidad, para que, como dice, cuando falte papá o mamá, no haya por parte de la familia, o amigos, o vecinos, o quien esté a su alrededor, que abusen en esa parte, ¿no?, de su nobleza en este caso. Y, bueno, pues ahí están ya trabajando estas señoritas con algún tipo de discapacidad, y que, bueno, nos ha tocado a lo largo de muchos años, en el trabajo periodístico, ver el esfuerzo que hacen muchas personas con discapacidad. Y, claro, ejemplo, pues tenemos por ahí a una Gabriel Brimero, o los competidores que van a las Olimpiadas, a los Paralímpicos, ¿no?, cuántas medallas y glorias han traído para nuestro país, y los atletas convencionales apenas si ganan una, dos, tres medallas, y, bueno, pues la capacidad de estas chicas o de estas personas con discapacidad, ¿no? Así es. Y son logros muy importantes los que vemos nosotros en las señoritas, porque regularmente las subestimamos. Subestimamos a toda aquella persona con discapacidad, y olvidamos que la única discapacidad que existe en la vida es la falta de voluntad para activar precisamente la voluntad de realizar esos sueños, de realizar esos objetivos. Estas señoritas nos demuestran día a día, porque aparte de su discapacidad, pues padecen alguna o dos, como la epilepsia, en un 60%, y independientemente que vienen de familias desintegradas, de familias disfuncionales, de que son madres solas, porque ante esta problemática de la discapacidad, en un porcentaje bastante amplio, el hombre huye de la familia, el padre, el varón, el esposo, porque no tiene la preparación de enfrentar una situación de discapacidad. Entonces, en estos 25 años que tenemos trabajando la discapacidad, vemos a mujeres solas. ¿Y cómo surge esta institución? ¿Cómo nace? Platíquenos un poco de eso, Yolanda. Nace precisamente por esta necesidad, señora Arismendi. En mi caso particular, soy madre de una señorita con discapacidad, mi hija tiene lesión cerebral, ahorita tiene 26 años, y nos unime uno con otra madre de familia, que es la maestra Isabel Paredes, ella es directora de la asociación civil, que su hija tiene síndrome Down, cuando nuestras hijas eran más jóvenes. Entonces, salen de una educación básica, primaria, secundaria, y ya no hay nada donde ellas continúen un desarrollo y una vida integral. Entonces, es como decidimos nosotros, como madres, conformar una asociación civil para apoyar a todas estas, en estas situaciones, de aquellas madres que no tienen un lugar a donde vayan sus hijas, para que ellas sigan integrándose, socializándose, lleven una comunicación integral con jovencitas de su edad, porque no es justo recluirlas en casa, porque la misma discapacidad crea sedentarismo, ellas tienden a engordar, se van atrofiando sus músculos, entonces sí decidimos crear una asociación civil donde esté el área física, el área psicológica, el área académica, el área productiva, que como madres creemos que era conveniente que tuvieran nuestras hijas precisamente repitiendo lo mismo para que un día que ellas puedan salir al mundo. Y ya ha funcionado, señora Inmendi, no hubo un modelo, no hubo algo que nos indicara cómo hacerlo, fue el instinto de madre y ha funcionado. Ha sido todo un éxito nuestra asociación, es un parteaguas, aprender a volar en el estado de Chihuahua, porque trabajamos con mujeres adolescentes y en la etapa de la adolescencia y únicamente discapacidad intelectual. Sí, que finalmente nos ha constatado este trabajo porque ya hemos tenido alrededor de este tiempo también entrevistas en radio y bueno, quise llevar también a la televisión para que se conozca este gran trabajo y bueno, por ahí que se haga una réplica, ¿no, Yolanda? Porque es muy importante este trabajo para que las chicas se desenvuelvan y que ha tenido éxito, ¿no? Y que ha tenido éxito. Así es, señor Jiménez, y nuestro sueño pues es que haya un aprender a volar en Cocemo, que haya un aprender a volar en Ciudad Juárez, en Camargo, porque hay muchísimas mujeres que necesitan esta atención y no vamos a decir a las señoritas en sí a la familia que necesita de este apoyo, de este apoyo de aceptación, de este apoyo de enseñar a los padres desde el proceso de duelo en la discapacidad a los hermanos, ¿cómo deben ellos tratar a su hermana como una persona independiente, no sobreprotegerla? Desde ahí viene la aceptación. Entonces, aprender a volar aparte de trabajar con las familias, con nuestras beneficiarios, que hoy por hoy son 30 señoritas, ya se han graduado alrededor de 120 mujercitas, trabajamos también con el entorno que rodea a la familia, en talleres de duelo y en talleres de aceptación, en alianza con lo que es instituciones que trabajan la tanatología como instituciones que trabajan la logoterapia que es sentido de vida. El proceso de que acepta el duelo de la discapacidad como padre y luego entra el sentido de vida. Esta misión que tienes de tener una hija con discapacidad que te está generando es para adelante, para salir a, para ayudarla a crecer y también incluso unir familias, reforzar esta situación de vida porque es una circunstancia. Siempre decimos con la discapacidad no solo se nace en un porcentaje muy amplio es adquirida y más en la actualidad por el grado de violencia que existe en nuestro país. Así es Yolanda, si le parece hacemos una pausa y volvemos con usted. Es un placer, lo espero, gracias. Yolanda 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 Continuamos en Anunciación TV soy Jesús Arizmendi platicando con Yolanda Eribez presidenta de Aprender a Volar para Vivir Asociación Civil una organización que está capacitando a jovencitas, muchachitas con discapacidad intelectual síndrome de Down para prepararlas para trabajar en un restaurante y bueno ya nos ha platicado de este gran trabajo que tienen de 25 años como suele suceder en las organizaciones de la sociedad civil en México que se unen mamás o padres de familia por una causa apoyar a cierto sector de la población y contribuir con su granito de arena y bueno ya estamos en este contexto Yolanda de cómo están apoyando allá a estas muchachitas y dígame es alto el índice allá en Chihuahua de la población con discapacidad o propiamente con chicas o chicos con discapacidad intelectual o síndrome de Down mire únicamente son señoritas con discapacidad intelectual pues usted me se refiere señor Inmendia a la cuestión laboral así es ok sí mire hay mucho tabú todavía y mucho temor por parte de los empresarios en contratar a personas con discapacidad intelectual afortunadamente y lo aplaudimos que hay oportunidad de la discapacidad física tanto en la iniciativa privada como en las instituciones públicas del gobierno municipal gobierno estatal pero como lo platicábamos la vez anterior no hay la oportunidad para la discapacidad intelectual es difícil ver a una señorita con síndrome de Down en una oficina de recepcionista en gobierno del estado por ejemplo o en gobierno municipal o en una empresa trabajando en una papelería en un supermercado no lo hay porque no pueden no se les apuesta nosotros que vivimos la discapacidad que trabajamos con ella ellas nos han demostrado toda la capacidad que tienen y que sí lo pueden hacer a raíz de esto precisamente el 3 de diciembre festejando el Día Internacional de la Discapacidad inauguramos un restaurante café llamado Woffle que es la primera empresa social en el estado de Chihuahua que trabaja en pro de los derechos de las personas con discapacidad en inclusión laboral nosotros obviamente como nuestro fuerte es el género es la mujer pues estamos empleando a señoritas a mujeres en este restaurante con una capacitación previa aquí en la asociación civil en aprender a volar de las 30 mujercitas que tenemos aquí estudiando en la parte académica en la parte de terapia como lo comentaba ahorita educación integral vamos para no mencionar todas las terapias que manejamos se les capacita y las aceitas que ya están listas las canalizamos al área de inclusión laboral este restaurante precisamente está para esto en Chihuahua independientemente de que estamos fortaleciendo la inclusión laboral en nuestras mujeres con discapacidad intelectual también el cliente que va a comer algo muy muy rico un ambiente muy agradable se lleva una experiencia señora diferente si se va llena de emociones lleno de sentimientos porque son atendidos por nuestras señoritas y ven realmente la capacidad que ellas tienen como mujeres que ellas merecen una vida digna merecen un trabajo digno de respeto se van impresionados emocionalmente o con un impacto emocional y el estar ahí ya están aportando porque un porcentaje de la utilidad de esta empresa social que tenemos es para apoyar la inclusión laboral en nuestra ciudad de Chihuahua que más quisiéramos que hubiese más gofles o más empresarios o más restauranteros con este con esta ideología para apoyar este segmento tan vulnerable que tenemos aún en estos tiempos así es y a pesar de que hay bueno la información se sigue excluyendo a las personas con discapacidad y no han descubierto esa parte humana ese talento me ha tocado a lo largo de 20 años como periodista entrevistar a un sin número de personas yo he conocido chicos o chicas con síndrome de Down que hasta hacen suerte charras cocinan son chefs andan en el camión o en el metro hacen tamales y bueno es que hay que darles la oportunidad llevarles ofrecerles y decirles aquí estamos estamos trabajando este es nuestro trabajo y bueno obviamente ustedes son referentes imagínense llegar a los waffles y que los atienda una chica con síndrome de Down o discapacidad intelectual que se le ofrece señor o señora niño o niña y bueno para cambiar esa visión esa mala imagen que se tiene de las personas con discapacidad de que se estigmatiza y bueno pues claro ejemplo son ustedes ¿cuánto tiempo les llevó hacer este proyecto planearlo Yolanda? Planear este este sueño del área de inclusión laboral nos llevó un año señora un año en que surgió como madre yo sí le comparto de que la madre que tiene un hijo con discapacidad en casa ya sea física intelectual auditiva visual etcétera somos muy arriesgadas somos madres muy arriesgadas entonces este no sabemos nada de restaurantes no sabíamos verdad porque ya vamos para siete meses ya sabemos pero dijimos bueno ¿qué vamos a crear? ¿qué empresa social vamos a crear para nuestras señoritas para dar el paso más importante y que ellas conozcan el mundo? y dijimos bueno vamos a hacer un restaurante porque es donde ellas interactúan con el cliente donde no están escondidas como si fuéramos si fuéramos haber creado una papelería que estuvieran archivando volveríamos a lo mismo no sería una inclusión integral en este restaurante ellas socializan ellas interactúan ellas se comunican ellas a diario se presentan a situaciones diferentes ¿por qué? porque atienden clientes diferentes habrá clientes que no las vean de una manera correcta y ellas tienen que aprender a manejar precisamente esas situaciones porque realmente esa es la vida pero lo han manejado también que el cliente sale tan sorprendido como le comento se va con sensaciones tan diferentes y más que síndrome down que sí hay muchas oportunidades para esta discapacidad hablando de síndrome down que vean a una cita con lesión cerebral que vean a una cita con retraso mental trabajando de una manera propia comprometida con responsabilidad realmente señora en mente y causa impacto emocional muy fuerte estamos convocando invitando a los colegios de Chihuahua precisamente para que vayan los alumnos a desayunar al restaurante son atendidos por nuestras señoritas para sensibilizarlos sobre la discapacidad que se cuiden de ella sensibilizarlos en la igualdad en el respeto en la humildad en que ahorita los jóvenes viven en un mundo tan material porque nosotros como padres realmente tenemos la culpa tan material y estas señoritas que vienen de bajos recursos que traen esta problemática de familia desintegrada anterior aparte traen su discapacidad y están con una sonrisa recibiendo un cliente no se quejan de las horas que trabajan obviamente tienen las prestaciones de ley sus sueldos sus propinas se rotan ellas en trabajo todo el respeto que debe tener un colaborador porque no no les decimos son empleadas son colaboradoras son parte de un mismo barco el restaurante es de ellas por ellas y para ellas entonces el nombre de Wofle precisamente es franquiciable porque nuestro sueño a largo plazo o corto plazo digámoslo así en un año y medio estamos pensando abrir otro restaurante para apoyar a más familias que tengan esta situación en casa y ahorita son 30 chicas más sus familias ¿verdad? así es ahorita son 30 señoritas las que atendemos entonces se benefician con nuestro servicio alrededor de 180 personas exacto ¿y cuánto gana una chica que trabaja ahí en el restaurante? en el restaurante ahorita trae un promedio de ingreso de 800 a mil pesos por semana por semana entre sueldo y propina hay señoritas que ya están apoyando a la familia en la cuestión económica por supuesto y orgullo para ellos que están contribuyendo con los gastos de la familia así es señora Anís Mendiez digamos yo lo platico con tanto cada vez que lo comento se me enchina la piel no hay como verlo ver esas formas que tienen ellas tan lindas de atender a los clientes desde dar la bienvenida como dar el agradecimiento cuando se retiran del restaurante ellas se acercan les platican el proyecto de dónde vienen de dónde vienen de que nació la organización civil Aprender a Volar con orgullo dicen que son alumnas de aquí con orgullo dicen que son dueñas de Gofle tienen un proyecto también productivo que es la galleta las señoritas que no trabajan en el restaurante hacen galleta aquí en la asociación entonces ellas venden son vendedoras innatas de lo que hacen son vendedoras innatas de ilusiones de sueños de esperanzas de fe de todo lo que ahorita en la actualidad carecemos nosotros adultos o nosotros con un intelecto entre comillas regular ellas son vendedoras de todos esos sentimientos positivos para amar la vida entonces no hay como estar aquí vivirlo porque son sensaciones increíbles y como amamos la vida vamos a un corte y regresamos Yolanda claro que sí señor lo espero gracias que no hay que no hay que no hay que no hay ¡Gracias! 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 Y bueno, ya platicábamos antes del corte que en promedio ganan de 800 a 1.000 pesos más propinas estas chicas. Y ahora quiero preguntarle, Yolanda, ¿cómo anda el estado de Chihuahua en materia de estadísticas de personas con discapacidad? ¿Es alto el porcentaje? ¿Es mínimo? ¿Es media? Creemos que es, digamos, medio, señor Inmendi. Hasta hace, digamos, cuatro años que la INEGI actualizó un poquito los estudios de la población en Chihuahua, traemos el 15% de discapacidad en Chihuahua de la población. De ese 15%, el 6% son mujeres. Mujeres, y hablando de la edad de la adolescencia, que es lo que a nosotros nos compete. No podría decirle ahorita de la edad de infante. Desconozco esa información, pero sí es el 6% del 15% de la discapacidad global en nuestro estado. Y bueno, ya han venido trabajando muy de la mano con la Junta de Asistencia Social Privada para llevar a cabo todo este proyecto. Bueno, que ahí es directora nuestra querida amiga Olga Leticia Moreno, ¿no? Sí, mire, estamos muy contentos. Creemos que somos una asociación civil y somos un proyecto de inclusión laboral, una empresa social muy bendecidos y muy afortunados porque hemos tenido el apoyo de la Junta de Asistencia Social Privada ya de hace cuatro o cinco años. Bueno, a partir de que está la licenciada Olga Leticia como directora, ella está atrás de nosotros siempre. Ha sido un apoyo, un ancla muy fuerte como asociación civil y como proyecto de inclusión laboral también. Y ella en su persona, ¿sí? Ella como, digamos, como servidora pública de la Secretaría de Fomento Social, que esa parte no la Junta de Asistencia Social Privada, pero depende, tengo entendido, de la Secretaría de Fomento Social del Gobierno del Estado. ¿Qué mejor decisión acertar en poner a una mujer como ella que tiene esa sensibilidad ante los grupos vulnerables? No nada más hablando de la discapacidad, porque uno se entera aquí de todo, ¿verdad? Hablando de albergues, hablando de adicciones, hablando de asilos, pero nosotros hablando de discapacidad, ella siempre ha estado, ella como su equipo, señora Edmendi, su equipo de trabajo muy cerca de nosotros, muy pendiente. ¿Qué se ofrece? ¿Qué les hace falta? Viene y nos visita, nosotros vamos, nos prepara talleres en lo que sentimos que hay una debilidad de información o que necesitamos prepararnos en algún tema. Ella busca los medios para nosotros poder tener esa preparación para nuestros dirigentes, desde nuestra directora Isabel Paredes, la maestra, como nuestro equipo de trabajo. Entonces, sí estamos muy bendecidos porque estamos muy agarrados de la Junta de Asistencia Social Privada. Que finalmente ese es el objetivo de las Juntas de Asistencia Privada, que como Chihuahua, en el resto del país hay 15 juntas y organismos análogos que acompañan, supervisan, capacitan a las organizaciones de la sociedad civil afiliadas, que, bueno, en su conjunto forman lo que es la Coordinación Nacional de Juntas de Asistencia Privada, llamado CONAHAB, y que, bueno, que están apoyando y que ustedes forman parte de esta gran organización. Y, bueno, cuénteme un poquito, ¿se quiere replicar este modelo a nivel nacional de Aprender a Vivir para Poblar, Yolanda? Sí, señora Arizmendi, mire, para nosotros sería un gusto y es un sueño que tenemos, y tenemos la plena seguridad, mientras Dios nos dé los medios, estando hablando de medios de vida y de salud, porque lo demás, lo material, uno lo adquiere estando bien, es replicar el modelo de Aprender a Volar, porque es un modelo, como le digo, diferente, es un modelo único, no, ahorita hablé del Estado, pero también de la República, ¿por qué? Porque atendemos a puras mujeres, hay centros, tengo entendido, y una felicitación increíble, ¿verdad?, creo que en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, grandes ciudades donde atienden varones, pero en este caso, nuestro objeto es muy claro y muy específico, señoritas, adolescentes y discapacidad intelectual, que físicamente sean autosuficientes. Y ahora que hemos tenido hoy la fortuna y la gracia de Dios y el apoyo, como ahorita decíamos, de la Junta de Asistencia Social Privada, como de instituciones privadas también, el apoyo de los padres, el apoyo del equipo de trabajo, que ya estamos trabajando también la inclusión laboral en Chihuahua, pues sí queremos replicar el modelo, tanto en el área integral académica, que es el área de estudio, de preparación y de capacitación, como en el área laboral. Entonces, creemos, estamos seguros y estamos conscientes y tenemos la firmeza, si Dios nos lo permite, de lograrlo, de, como le decía ahorita yo, de tener otras asociaciones, aprender a volar en otras partes del Estado y tener otros bofles también en la ciudad, cubrir varias partes, varios puntos estratégicos, que no se les complique tanto a las familias, trasladar a sus hijas, tanto para que vengan a estudiar como para que vayan a trabajar. Y así apoyaríamos a más familias. Y no nada más con esto, señora Bidmendi, estamos apoyando la discapacidad, estamos apoyando un cúmulo de valores, porque estamos hablando de responsabilidad, como le decía ahorita, estamos hablando de humildad que tanto se necesita en este mundo, estamos trabajando con los jóvenes de instituciones educativas de edad de nuestras señoritas, para que haya ese impacto. Oye, yo me quejo porque no traigo tenis de marca y mira tú, que tienes discapacidad intelectual, ¿hasta dónde has logrado? Ya estás, eres algo importante que estás apoyando a tu familia en la parte económica. Ellas contribuyen a comprar el mandado de la casa, ellas, mami, no te preocupes si necesitas dinero, yo tengo lo que los jóvenes de ahorita no hacen. Entonces, esto de la discapacidad, a veces dicen, sí, es discapacidad, no se le apuesta. No, es todo lo que conlleva a un alrededor de la discapacidad. Y bueno, para quienes no conocen lo que son los waffles, ¿nos podría explicar así lo que son, cómo son? Claro, y es algo delicioso, señora Bidmendi, yo lo platico porque manejamos nuestro menú, es amplio en waffles, pero es un waffle gourmet, es un platillo también muy diferente aquí en Chihuahua. Manejamos waffles dulces, manejamos waffles salados, deliciosos, señora Bidmendi, riquísimos, que cuando usted venga a Chihuahua, ya me hizo la promesa de venir a este restaurante para desayunar aquí. Estamos manejándolo, estamos abriendo de un horario de 7.30 a 3 de la tarde, lo que es desayunos y brunch. Entonces, también tenemos paninis, tenemos ensaladas deliciosas, tenemos el desayuno tradicional mexicano, queremos manejar muy lo nuestro de Chihuahua, todos los productos son regionales, todos los insumos, porque queremos también impulsar esa cultura de comprar los productos aquí. La asociación civil, aprender a volar cuenta con una hortaliza que es atendida, cultivada por nuestras señoritas. Entonces, ellas surten la fresa al restaurante, por ejemplo, surten la galleta al restaurante. En esta ocasión sembraron hierbas como albahaca, romero, etcétera, los ingredientes que necesita el restaurante. Entonces, de aquí ellas van y venden a la empresa. Entonces, estamos ya haciendo una vinculación con nosotras mismas, entre las mismas señoritas. Entonces, de eso se trata, de contagiar de este proyecto, de contagiar de este entusiasmo por ayudar, por servir, de llegar a aquellos empresarios, de ser un efecto dominó en la sociedad de Chihuahua, de que sí se puede, de que den oportunidad a estas mujeres y que den oportunidad también a varones, que les apuesten, que ellos tienen la capacidad de hacerlo con cierta capacitación previa, por supuesto, tanto desde el área académica, productiva, incluso el apoyo psicológico. Pero si se da una buena preparación, estas señoritas pueden salir a la vida con dignidad, siendo cuidadas, siendo cuidadas por ellas mismas, cuidando su cuerpo, su mente y su espíritu. Y ese mensaje queremos también transmitir a la comunidad, a nuestra sociedad aquí en Chihuahua. Así es que ya lo sabe, si usted, amigo, que nos está viendo en Anunciación TV a través de nuestro sitio web, puede ir y está ahí en Chihuahua a gozar de estos waffles. Y bueno, que para esta hora ya nos dio un poco de hambre, Yolanda, y bueno, pues ya me antojó un waffle. Y bueno, cuando vayamos por allá nuevamente a Chihuahua, por supuesto que nos llevamos a todo el equipo de Anunciación TV para probar y bueno, compartir esta experiencia. Y bueno, yo quiero agradecerle el que nos haya tomado su tiempo para esta entrevista y dar a conocer esta gran organización para que, digo, pues sea replicable en todo México. Claro que sí, señora. Y me dio un placer, un placer que me tome la llamada, que nos dé la oportunidad de dar a conocer tanto el proyecto integral de la Asociación Civil como el proyecto de inclusión laboral. Estamos para trabajar para ser una sola sociedad, trabajar por un bien común para mejorar nuestra comunidad y reforzar valores en Chihuahua. Muchísimas gracias, Yolanda, que estén muy bien y hasta la próxima. Hasta la próxima, señora Arismendi. Un gran abrazo. Bonito día. Se despide su amigo Jesús Arismendi agradeciendo al equipo de Anunciación TV y hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo. Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación. Comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México, Somos Hermanos. Y síguenos en Twitter, arroba, somos guión bajo, guión bajo, hermanos. Adiós. Y síguenos en Twitter, arroba, invitación sanitaria, nad Coll physi ,